Para los pueblos indígenas de la Amazonía y la Orinoquía colombianas, las chagras, caños y ríos constituyen una apreciada fuente de diversidad alimentaria. El mantenimiento de sus prácticas, saberes y relaciones espirituales con las plantas, los animales y la tierra son elementos centrales para la realización del derecho humano a la alimentación adecuada y derechos conexos, como el derecho a un medio ambiente saludable. La conexión entre biodiversidad, seguridad alimentaria y conocimiento ancestral es la dinámica que se maneja desde los conocimientos que siempre se han tenido desde nuestros antepasados, que es cuidar el medio ambiente. Por eso nuestra seguridad alimentaria está basada en la chagra tradicional, donde se cultivan la mayor parte de los productos de nuestra canasta familiar, como es la yuca, el plátano, ñame, piña, ají. Abarcando poco espacio, digamos en una hectárea se puede hacer esa mezcla de cultivos. Los jóvenes indígenas somos el futuro y nuestros hijos serán los que tienen la responsabilidad de seguir cuidando nuestra naturaleza. Entonces es por eso que debemos inculcarle todos los conocimientos que tenemos y también aprovechar los espacios con nuestros sabedores que ellos son los que guardan los conocimientos más precisos de nuestra cultura. Es muy importante recalcar la importancia de la transmisión de esos conocimientos a nuestras futuras generaciones.